hola queridos mis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la mansión house y recuerden el único lugar donde no pagas reta y este es uno de las gestas secundarias que yo saqué de mis directos que estuve haciendo recuerden que hago directos en facebook me pueden encontrar en todas mis redes sociales como pan away y ésta se llama hierro fundido vale en este caso estamos hablando con basilica suena más como vaselina basílica es una marca de aquí que se promocen aquí en méxico pero bueno entonces tenemos que ir con ella le tenemos que presentar al herrero vale este es en mar de cházar recuerden la mayoría de las misiones son aleatorias no siempre sale o sea siempre salen en el mismo lugar pero no siempre a la misma hora o el mismo día son aleatorias están apareciendo todas las misiones en diferentes lugares y aparte tienes que cumplir con ciertas misiones para que te salgan otras vale para que más o menos vayas entendiendo un poco la historia de todas las gestas secundarias en este caso llegamos con ferum que es el herrero ella decía que le fabriquen una armadura puedes hacerlo la armadura de bar y no hay de ese nombre en mucho tiempo me encargo con gusto mientras comienza a preparar la forja para necesitaré que reúnas la lista entonces en este caso yo ya estaba a punto de terminar las las 15 gestas secundarias del del mapa recuerden que ya tengo algunos mapas hechos al 100% que yo los estaré mostrando en mis directos de facebook vale entonces tienes que ir a recordar las tenazas del escorpión desértico para que para que podamos hacer la misión vale y poder terminar las gestas secundarias de aquí y recuerden si les gusta el vídeo o necesitan alguna otra otra gesta secundaria lo pueden buscar aquí en el canal los tengo en una lista de reproducción para que puedan verlos con todo gusto saben todas las tengo en nuestra producción para que puedan encontrarlas de cada mapa de tanto de este tundra congelada bile fe en mar de chasa reino de la perdición vale todas esas ya 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 los tengo ya son las últimas misiones que voy a estar subiendo al canal vale ya que tengo todas hechas todas toditas si me falta alguna subirla por favor dejen los comentarios yo voy a tratar de responderlos vale entonces en este caso tengo que matar al y este colosal vale y recolectar sus escamas cristalinas ahí está el listito los tal pinche pescadote es como es como una piraña con patas una bendita piraña con patas que tengo que matar sabes pero le damos le damos ahí está y ahora sí ya recogemos sus escamas cristalinas de hecho basilica no sé para qué nos siguió si no nos ayudó en nada pero bueno ya sabes la mujer quiere ir a donde sea no importa si hace o no hace lo que quieres ver que lo hagas y que lo hagas como a ella les gustan descubrí un registro de los métodos para forjar la armadura de descubrir el potencial de este método de forja mira pues así es así es como basilica no nos ayuden mucho pero ella nos va diciendo según qué es lo que encontró y cómo va vamos a hacer lo que ella quiere eso me suena anécdota de casados por cierto un saludito a todos los que son casados del clan hausen salientes especiales para ella ya está escucha el relato de feron necesitas a que algo se ha forjado dice porque sigues en este decirlo turbulento a estas habilidades de red deben de ser divinas maravilla harían con un artesano con como tú mi familia ha trabajado el hierro en esta región desde la infancia desde los inicios primero un verdadero maestro el hombre que forjó el centro ordenó luego de eso fire sentenció a muerte a ágat para las cosas cambian con esfuerzo y decidí quedarme no puedo imaginar un propósito más rico que forjar el mar de chasar pero ahí está así es como termina el vídeo espero les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo